Con trajes típicos, conciertos especiales, mensajes de orgullo por nacer en esta tierra y pequeños festejos, decenas de famosos celebraron desde sus casas la independencia de México. Carlos Rivera, el intérprete de otras vidas, homenajeó la importante fecha nacional, derrochando todo su talento con un concierto virtual desde su tierra, Tlaxcala. Al igual que Ninel Conde, que también ofreció un concierto online. La actriz Erika Buenfil, para festejar las fiestas patrias, comparte un video con sus seguidores interpretando una canción de Luis Miguel. Chiqui Rivera, la hija de la fallecida cantante Jenny Rivera, se sumó a la celebración con un par de instantáneas del baúl de los recuerdos, en las que está sobre el escenario vistiendo un traje con los colores de la bandera mexicana, junto a un emotivo mensaje, no nací en México, pero orgullosamente me considero 100% mexicana. Marco Antonio Solís El Buki celebró tocando y cantando México lindo y querido. La actriz y productora Salma Hayek subió un video celebrando a México. Alejandro Fernández, el cantante, festejó el Día de la Independencia de México con un video de uno de sus conciertos, donde lidera el grito de Dolores, antes de entonar junto al público, la canción tradicional mexicana, México lindo y querido. La voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar a su alegría, a mi tierra mexicana. Otras estrellas que celebraron la Independencia de México fueron Maribel Guardia, Geraldine Bazán, El Canelo, la actual novia de Peña Nieto y Ángela Aguilar, celebró la Independencia luciendo sus hermosos vestidos. Sin duda, estos famosos sí supieron cómo festejar estas fiestas patrias. Y que viva México, informo para Televisa Espectáculos, Kary Alejandre.